Va a estar bonito para hacer jardinería, así que estamos con nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno, que hoy cumple años, Álvaro. Muchas gracias. En tu día de tu cumpleaños, como dudé, en tu día de tu cumpleaños, ¿con qué venís hoy a Crónica Matenar? Con un regalo muy especial. Ayer visité el vivero mayorista Jardín Tucumano, a nuestro querido amigo Rodolfo Rueda, y me sugería, él me sugería traer para hoy una planta que es fantástica, así que voy a dar algunas noticias sobre los Anturium. El Anturium es la flor del amor. Para los que no saben, el Anturium es una planta originaria de América, de Centroamérica, de climas cálidos. Yo siempre insisto en la origen para saber cómo hay que cuidarla después en casa. Resulta que hay muchas variedades, pero todas tienen en común que el rango de temperatura vaya entre los 20 y los 30 grados. Se rígan con rociador. Esto es muy importante hacerlo, no tanto agua en la maceta o en el platito, sino con rociador todos los días. La flor dura muchísimo, hay una inflorescencia, se reproduce por esquejes o por vástagos, es muy fácil hacerlo. Pero es una planta como la mayor parte de las plantas tropicales, que ahora la estamos viendo en pantalla, las atacan todas las plagas, hongos, cochinillas, pulgones, así que hay que estar atento para aplicar los remedios. Los remedios caseros los busca siempre en viveroterapia, en las redes sociales, porque así evita comprar agroquímicos. ¿Sabes cuántos seguidores tiene viveroterapia? ¿Cuántos seguidores tiene? En Facebook, únicamente 120 mil. Un montón. Bueno, súper merecido nuestro compañero. Hay muchos jardineros, a la gente le gustan las plantas realmente porque nos dan vida. Los anturium, les termino las noticias importantes para cuando se los regalen o lo compren en las macetas, tiene que tener un tercio de turba, un tercio de tierra negra y un tercio de lombricompuesto. Entonces es muy potente y rico ese substrato para que la planta florezca permanentemente. Va a tener flores todo el año, con los cuidados que le estamos dando. Es una planta de sombra. Si bien requiere mucha luminosidad, tiene que ser luz filtrada. Nunca ponerla al sol directo, ni invierno ni verano. Cuidarla, por supuesto, ahora en el invierno del frío, pero la podemos disfrutar como planta interior o adaptada a interiores todo el año. Les cuento un pequeño secretito. Si la tiene en maceta, cada dos años cámbiela a una maceta de mayor porte. Esta es una planta que requiere que cada dos años sea cambiada de maceta. Incluso una maceta del mismo tamaño. Pero hacer el cambio va a ser muy importante porque demanda muchos nutrientes. Entonces cada dos años la vamos a fortalecer de esa manera y de ese modo vamos a disfrutar de bellos anturium que Rodolfo Ruida nos ha regalado algunos para el sorteo. Tres anturium, vamos a sortear hoy. ¿Cómo hay que hacer para participar? La participación se hace a través de Facebook. A partir de ahora los sorteos de Álvaro Ruiz Moreno con el vivero Jardín Tucumano son a través de Facebook. El grupo Crónica Matinal de Canal 10. No tenemos 120.000 seguidores, tenemos casi 8.000 integrantes de Crónica Matinal en esa comunidad de Facebook. Está bien, está bien. Y me parece que ya tenemos los ganadores. A ver, ya están los ganadores. ¿Quiénes son, Oliva? Ahí está. Marcia, Teresa y Cristina. Tres mujeres se llevan un anturium cada uno. Mirá, ya está la finalización del documento nacional de identidad. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para venir a retirarlo acá a Miguel de Mojica 1600? Cinco días corridos. O sea, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.